Muy bien, empecemos con lo principal ¿Existe o no existe una cura contra el coronavirus? Verán, recientemente anda circulando en internet una información que dice que los chinos encontraron la cura contra el coronavirus Y verán, la información no es del todo precisa Ya que en vez de buscar una cura, los chinos están buscando una vacuna De hecho, todo el mundo está buscando una vacuna ¿Qué diferencia hay de la cura a la vacuna? Verán, la cura, como su nombre indica, sirve para curar la enfermedad En este caso sería el COVID-19 En cambio, una vacuna lo único que hace es prevenirte de no contagiarte de dicha enfermedad Es decir, sirve para prevenir Entonces, los chinos básicamente están buscando la forma de prevenir contagiarte de este virus Crear una vacuna para evitar contagiarte de este virus Y básicamente, aquella persona que ya está contagiada por este virus Se le está aplicando diferentes tratamientos para poder curarse De hecho, ya varias personas se han curado de este virus con el tiempo que ha pasado Pero una cura como tal no existe todavía Y no se tiene pensado que exista por un tiempo Ya que la mayoría de los países están buscando una vacuna Otro punto La vacuna como tal aún no se ha experimentado en personas, en humanos Van a comenzar las pruebas en humanos Y de ahí que comiencen las pruebas Y este arroje resultados Pasará cierto tiempo Así que una vacuna como tal efectiva contra el coronavirus Aún no se tiene Pero se estima que a finales de este año O a principios del próximo Ya se tenga como tal una vacuna contra este virus Esperemos que sea mucho más pronto Pero hasta el momento no existe cura o vacuna como tal Así que aclarado una vez este tema Comencemos con las demás noticias Hasta el momento ya van 200.000 personas infectadas por el COVID-19 Por primera vez China Reportó un día con cero casos de contagios locales Esto es un gran avance para China Ya que esto quiere decir que está logrando controlar esta pandemia en su país México confirmó el primer fallecido por COVID-19 Otra de las noticias más relevantes Es sobre el pronunciamiento del presidente Iván Duque Sobre el aeropuerto El Dorado Ya que en todos estos días Muchas personas están exigiendo el cierre del aeropuerto El Dorado Algo que el presidente se pronunció Y explicó que no podía hacer eso Ya que habían colombianos en el exterior Que todavía querían regresar aquí a Colombia Para pasar el tiempo con su familia Pero para aquellos colombianos que quisieran regresar aquí a Colombia Se les exigía una sola cosa Pasar 14 días de cuarentena obligatoria Para así descartar un posible caso de coronavirus Entonces la pregunta es Si tenemos unos colombianos que están tirados en un aeropuerto ¿Los dejamos allá? ¿Los dejamos allá eternamente? ¿O les decimos regresen a su país? ¿Tienen la posibilidad de regresar? ¿Y se someten a este aislamiento preventivo obligatorio? Dice que con estas medidas Podrá seguir funcionando el aeropuerto El Dorado Pero muchas personas indican que si no se cierra este aeropuerto El coronavirus seguirá entrando por ahí El coronavirus entró a Colombia por el aeropuerto Y según el reporte de casos que tenemos Sigue entrando por el aeropuerto Porque no tenemos contagio local Lo que tenemos es contagio externo Entonces yo sí le manifiesto toda mi solidaridad al gobierno nacional Que sé que ha dado las instrucciones precisas El Ministerio de Transporte ha dado las instrucciones La Aerocivil ha dado las instrucciones Pero el administrador del aeropuerto No le puede fallar ni a Bogotá ni a Colombia en este momento Y entre otras noticias más nacionales El día de ayer La ANDI, Asociación Nacional de Empresarios FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes Y Grupo Éxito y Home Center Se reunieron con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Para rechazar las acciones que habían tomado los alcaldes y gobernadores De hacer un simulacro de cuarentena Para evitar la propagación del COVID-19 en todo el país A lo que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Explicó que había que evaluar el impacto que haría esto en el país No es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo Ni cerrar todo el transporte terrestre dentro del país Ni cerrar todo el país Porque es que si cerráramos todo el país Entraríamos ahí en una situación de crisis Que lo que tenemos que hacer todos es evitarla La alcaldesa Claudia López había coordinado un simulacro de cuarentena obligatoria Que comenzaría el día viernes y finalizaría el día martes a las 0 horas Y no solamente ella Muchos alcaldes en todo el país habían tomado estas mismas medidas Pero el día de ayer la ministra de Trabajo, Alicia Arango Se pronunció al respecto Y dijo que el único que podía tomar medidas en el país sobre este tema Era el presidente de la República, Iván Duque Dirección del orden público La dirección del manejo del orden público Con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 En el territorio nacional y mitigar sus efectos En el marco de la emergencia sanitaria Por causa del coronavirus COVID-19 Estará en cabeza del presidente de la República Pero después, algunos alcaldes en el país Se pronunciaron y dijeron que iban a seguir con la cuarentena Que se tenía prevista que comenzara el día de mañana Entre esos alcaldes está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Quien dijo por su cuenta de Twitter Que se había coordinado y hablado con el presidente de la República La aplicación de esta cuarentena en Bogotá Pero entonces, aquí es donde está la duda ¿Se hace o no se hace cuarentena? ¿A quién se le hace caso? Así que sí, esas serían todas las noticias importantes hasta el momento Así que no olviden suscribirse en la parte de aquí abajo Allá bajito Para estar al tanto de cualquier cosa y suceso Que pueda estar pasando en el mundo en este momento Nos vemos mañana o quizás más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!